Como atentó nomás a mi quimera, no reparaba en torno mío un día. Me sorprendió la fértil primavera, que en todo el ancho campo sonreía. Brotaban verdes hojas, denas hinchadas yemas del ramaje, y flores amarillas, blancas, rojas, alegraban la mancha del paisaje. Mientras de tanto camino es la primera vez que miro brotar la primavera. Ya dije y después declamatoriamente, cuán tarde ya para la dicha mía. Y luego al caminar como quien siente alas de otra ilusión. Y todavía yo alcanzaré mi juventud un día. Era una lluvia de saetas de oro, el sol sobre las frondas juveniles del amplio río. En el caudal sonoro se miraban los álamos gentiles. Tras de tanto camino es la primera vez que miro brotar la primavera. Y dije y después declamatoriamente, cuán tarde ya para la dicha mía. Y luego al caminar como quien siente alas de otra ilusión. Y todavía yo alcanzaré mi juventud un día. Y luego al caminar como quien siente alas de otra ilusión.